Muy buenas gente, bienvenidos a un capítulo más aquí en Love Planet 3 Nos quedamos aquí en el hangar con nuestro mecha y tenemos que ir a recoger una depuradora o algo así un depurador de agua y vamos allá a nuestro mecánico Vámonos a recogerlo, creo yo Venga, aquí Venga, hablamos Vale, ya lo tenemos, a ver que tenemos por aquí Esto Ya lo tenemos, lo tenemos Esto también lo tengo Pues no tengo nada más, lo paso y vámonos Creo que tenemos que llevárselo a mira El purificador de agua Venga, vamos a nuestro mecha Venga, vamos para allá, a ver si tengo llena la munición Venga, ahora sí Entrando al mecha Y nos vamos Eh, a ver Si vamos aquí Voy a probar, a ver Vamos para allí Creo que vamos bien No 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 me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Venga Venga Así En la cara Venga, retiramos Lo retiramos Vale, sí No te pongas nervioso No Vale Levanta Ahí La zarpa Vale No Tranquilo Venga Atácame No me atacas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale 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 Sí, tío, sí, tío Tierra, sí, tío Me tiene aquí atrapado Vale Vale Recupera Muy bien Tío Me ha dado, eh Ojo, ojo Que me da Pero A ver No tengo sitio Necesito espacio Vamos Sitio Sitio Es que no No me deja Vamos aquí Que necesito espacio ¿Qué haces? Pavo Mira, va Pero ¿Por qué no puedo? No me deja Ahí Es que no me deja Engancharlo No No No, no me deja No me deja Me voy a meter aquí Me voy a tener que bajar Y hacerlo desde el suelo No puedo tirar hacia atrás Me tiene aquí atrapado No puedo tirar Me voy de aquí Porque si no O sea, me venga Va Vamos 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 Venga Venga, dale ya Vale A ver si puedo Recoger munición Vale 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 No te quedes enganchado aquí Venga, otra Vamos 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 Venga Elimínalo ya Menos mal Es más fácil desde abajo Que con el meca Bueno Cogemos todo esto Vamos a coger Munición Vale Y nos subimos Había quedado Me había dejado aquí Enganchado Habéis visto No me podía ni mover Vale Tenemos que ir hacia allí Joder Lo que me ha costado Más que ninguno Vale Tenemos que ir por aquí A veces es mejor Bajarse Y hacerlos Desde el suelo Y eso que tengo La gavina Una reforzada Que no salga Nada más Joder No me jodas No me jodas Venga Lo menos Que tú también Para aquí anda Guapo Para aquí Para aquí Recogemos esto Y nos tenemos que ir Hacia allí Vale Vale Entrando Vámonos A ver A ver Que nos espera Ahora Vale Estos siempre salen No pasa nada Siempre salen Pero no te hacen nada Pero estos ¿Estos qué? ¿Hacen algo? No hay hambre Y los por ahí Vas por aquí Va como un poco más lento ¿No? El meca No tengo la sensación Esa Venga Entramos otra vez Seguimos Donde la lava Vale Estamos cerca No Mosquitos no No sé quién me ataca Pero paso De averiguarlo De averiguarlo Dando un paseo Podría haberlo hecho Con el Viaje rápido Pero es que Con el viaje rápido Yo me lío Venga Entramos Vamos por aquí Venga Seguimos Vale Vamos para allá Los autoguardados Que estamos haciendo Los editaré Si puedo ser Para que no se haga tan largo ¿Vale? Podría haber hecho Viajes rápido Pero es que me lío Venga vamos Tenemos que entregarle el purificador Tenemos que entregarle el purificador Nos bajamos Vale Vas para allá Entramos Estamos aquí No hombre no No empieces con estos Autoguardados Que me cabreo Antes de ir para allí Quiero mirar Aquí ¿Vale? Un momento A ver Vamos aquí Un momento ¿Quieres intercambiar ADN de Tarca Albina? Nada Aún no tenemos nada Aún no tenemos nada De esto Vale Por aquí ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Joder Con el autoguardado Aquí ni nada Vamos por aquí Un momento A ver ¿Dónde era? ¿Dónde se compraba? Aquí Creo que es aquí Vale Quiero comprar esto Lo compramos Vale Y lo voy ¿Esto qué es? Es que no sé Si ponerle la mira O igual la cagamos Nada Paso De momento Paso así Eh, eh Un momento A ver Vale Vale Bueno La podemos coger Del del meca Si queremos Vale Tenemos que ir Aquí Ahí está Mira Jim Has vuelto Sí Bueno Estaba por los alrededores Y pensé en venir a dejarte la pieza que me pediste El controlador del purificador de agua ¿Encontraste repuestos? En realidad han remodelado la pieza Debería funcionar Gracias Jim Yo también tengo algo para ti Respuestas Tu jefe Braddock Hay información en este disco que incumbe a su padre Lo encontré explorando las bases antiguas Puede que lo encuentres esclarecedor Haz lo que debas con él Eh, ¿qué tal, Laroche? ¿Estás mosqueado? Qué estúpido Los hombres saben que hay algo oculto Es como si olieran la mentira No sé cuánto tiempo podré aguantar No resulta fácil engañar a quien siempre ha confiado en ti Tienes más información Con esto espero acercarnos a la verdad Comando de Neo Venus informa de una infestación de clase 5 en todas las estaciones No estamos equipados para la armada y la pobreza prioritaria No tenemos respuesta del tomando ¡Sara! 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 ¡Coge al niño! ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que irnos ya Deja todo lo demás Coge al chico y ven conmigo No llores, Philip Todo irá bien Estás con tu mamá y papá No te va a pasar nada Señor ¿Qué hemos ido a hacer? Yo no ¿Tú has nacido aquí? ¿Nunca lo dijiste? Es que no lo sabía General, el protocolo de evacuación Voy a sacar a mi hijo de aquí Y lo voy a hacer ahora ¡Despegue! ¡Ahora! No para proteger a su hijo Tenemos que dejar de la paz Es huir hacia la nieve Estás loco No podemos sobrevivir ¿Qué vamos a hacer ahora? Los abandonó Abandonó a toda la colonia Para salvarme A toda esa gente Hizo lo que tenía que hacer para salvar a su familia Tenía un de Bergin Esa gente Muerta Todos han muerto Sin esperanza Ni remisión Sin supervivientes No Escucha Tengo algo que decirte Hubo Siento interrumpir Pero tenemos una emergencia Señor, es urgente Responda, por favor Yo me ocupo Vale, pues vamos allá El enemigo de los meses Causando estragos por la zona Ha sido avistado en las llanuras del norte Es el enemigo público número uno ¿Captas? Extermínalo sin dudar Tengo autorización para pagarte la recompensa máxima si lo cazas Entendido Me pondré el gorro de cazador Jim, el señor Pratok no responde a mis llamadas por alguna razón ¿Va todo bien? Está bien, Jay Es que le han dado malas noticias Dale tiempo Que respire un poco Vale, creo que tenemos que subir al Meca Para irnos de aquí Y nos largamos Esto no tiene buena pinta No, no tiene buena pinta, no Vale, creo que nos tenemos que bajar aquí Bájate ¿Dónde tenemos que ir? Para arriba Vale Vamos por aquí ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto ahí Malditos bastardines Vale, estamos cerca No tenemos nada No tenemos nada Tenemos que bajar por aquí Vale Vale Ya estamos abajo Joder 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 Ah, asómate Pero si te estoy dando Bichejo 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 Vale Vale ¿A dónde tenemos que darle? Por aquí A ver si me dejan un poquito en paz Por aquí Vale Vale Menos mal Vámonos Vámonos A ver Tenemos que ir ahora ¿Por dónde? Por donde hemos venido, ¿no? ¿Y por dónde está el agujero ahora? Aquí Bueno, sube Muy Bicho Venga Déjame en paz, hombre Completo aquí Vale A ver ¿Qué ha hecho eso? Qué cangrejo Un cangrejo mutante Este es más grande que ninguno Joder Joder Vámonos Vamos Corre Necesito aquí Cargamos A ver ¿Eso es la escopeta? Sí Vale Seguimos A ver cómo de duro eres He dicho más grande Uh, uh, uh Venga No me puedo mover No 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 Se han armado tiempo Vamos A ver A ver si se puede Reparar Va No Que me revienta, eh Vamos Vamos Pero dónde le está dando No Pero por qué sales No sé por qué ha salido Vale Me ha reventado el meca Vámonos Necesitamos sitio Y Tenemos que darle En la pancha Venga Venga A ver si te gusta esto De gracia Vamos A ver Vamos Vamos Está coloradito Este sitio Vamos Me gusta esto Vamos Corre Munición Vámonos No 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 Esa granada No la ha pillado Te voy a matar así A granadazos Vamos 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 Casi me pilla esa, eh Venga, desgraciado Bicho asqueroso Como te cuesta morir, eh Vamos 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 Muere Lo mal que tenemos aquí Mirad, lo has pillado Cuando quedas te mueres Vamos Vamos Pero que ya no A ver, sitio Quiero sitio Los autos guardados Son la polla Se ha quedado enganchado aquí No jodas No jodas Se ha quedado enganchado aquí Va a destrozar el meca O qué A ver Cambiamos Vale Se ha quedado enganchado aquí Se ha quedado enganchado aquí, eh Bueno, ya que está Pues nos ponemos aquí Vamos Bueno, ya que me queda poco Se ha quedado Se ha quedado bugueti Se ha quedado bugueado aquí Muchachos Yo no puedo hacer nada A ver A ver Me puedo poner por aquí Vamos Lo único que puedo hacer es esto Vale Se queda bugueado No se podía mover Ah, que pelea más fea No me ha gustado Sí, pero de mala manera No me ha gustado Vibramos de esa amenaza En particular Me daba en la nariz Que serías tú Quien se llevará la recompensa Informaré a Prado Eh, Laroche ¿Has perdido con eso? Tampoco era tan fuerte ¿Qué quieres, un perimio? Se tu aleguá Escucha Aún nos persiguen Debí saber que no abandonarían No te preocupes Tú sigue hablando, ¿vale? Has empezado la historia Y debes terminarla Sí Sí, vale ¿Por dónde iba? Casi le hablaste a Braddock De los supervivientes Sí Casi lo hice Pero no era un secreto Para compartir Aunque creí ver el corazón De Braddock aquel día Y que a pesar de sus tretas Y apaños No haría daño A los supervivientes De la primera colonia Empecé a considerar A los supervivientes Como a mi propia gente Igual que hacía Con los de Coronis Había dejado a una familia En la tierra Y encontré dos más aquí Intenté ser leal A todo el mundo Que lo merecía Guardando secretos A ambas partes Pero en el fondo Sabía que la situación Era insostenible Llegó el momento De poner mis cartas Sobre la mesa Y juntar a Soichi Y a Braddock Esperando que pudieran Olvidar el pasado Y curar sus heridas Ayudándose el uno al otro No sabía Lo que ya había comentado No sabía Que ya era demasiado tarde Oh, bueno, el chico Lo vamos a aquí Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? En el meca ¿Tío, tú sabías Que Neve aquí va a venir? ¿De qué estás hablando? A ver qué dice Con los diálogos Sí, tío Tropas Mercenarios paramilitares Hay un crucero militar Acoplado a la base Hombres armados Por todos lados Un mal rollo gordísimo No te lo puedo ni explicar ¿Dónde está Braddock? Está a puerta cerrada Con un tipo Que parece estar al mando No quiero ni contarte Sobre ese tipo Creo que ha preguntado por ti No sabía si decirte Que vinieras O avisarte Para que no vinieras Bueno, estoy aquí ya Pues vale Lo he dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Dale un like O dejar un comentario ¿Vale? Espero que os haya gustado Este capítulo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao